FOTOGRAFÍA SUBMARINA Muy buenas, es un placer estar aquí, así que gracias por venir a escuchar mis aventuras y mis locuras submarinas. Bueno, yo me dedico a la fotografía submarina y básicamente pues soy un apasionado del mar que yo más bien diría que narro historias y en eso consiste mi trabajo, en buscar historias increíbles que lleguen un poco al corazón de la gente y también dar a conocer todas esas maravillas del océano que no se conocen prácticamente nada. Como sabéis el océano está en peligro, entonces es importante enseñar todas esas cosas increíbles que tiene. Yo nací en Madrid, lejos del mar, en el 94, pero tuve la suerte de que mis padres eran aventureros, mi padre es fotógrafo submarino desde hace 30 años, entonces nací ya desde que era pequeño en un seno de una familia que le encantaba el mar, que le gustaba pues toda esa aventura y bueno pues siempre está en contacto con las cámaras y con los animales del océano. Como cualquier así madrileño que se le daban bien los estudios y con dos padres que a pesar de ser aventureros eran ingenieros pues era como no, no, tienes que ser ingeniero porque es lo único que te vas a poder ganar la vida bien, tener un futuro seguro. Entonces hice ingeniería, de la energía a un doble grado, me especialicé en renovables porque sabía que quería ayudar pues al océano y un poco a la naturaleza, ¿no? Pero bueno, gracias a los campeonatos y a que mi padre me había enseñado a participar bien en campeonatos de fotos submarina, en 2016 tuve la suerte de ganar el campeonato de Europa, en 2017 justo después de terminar de la carrera fui al campeonato del mundo y lo gané. Entonces me empezaron a salir un montón de trabajos como fotógrafo submarino y dije bueno pues voy a estar un año más, voy a retrasar la ingeniería, que quieras que no pues va a ser más divertido esto, pero volveré como ingeniero. Y al año pues me di cuenta que realmente mi pasión y mi sueño era estar de fotógrafo submarino y contando todas estas historias, ¿no? No fue tampoco fácil porque vivir de esto no es algo sencillo y yo siempre digo que tampoco fui una historia muy motivadora porque tampoco tuve el valor de hacer un cambio drástico, sino que básicamente pues estaba haciendo eso que me gustaba y ya poco a poco tenía cada vez más trabajo, pero sí que vi claramente que mi vida era justamente esa y que la ingeniería por muy bonita que fuera para mí, mi pasión era el mar. También sentí un poco el compromiso de dar a conocer todas esas historias que os estoy comentando porque una vez que ves durante todos esos años desde pequeño tanto lo increíble que tiene el mar como también la otra cara más triste que hoy también os hablaré de ella, te sientes un poco con el compromiso de enseñar no solamente lo bonito, sino ayudar un poco, ¿no? e intentar proteger no solamente algo que amas, sino algo de lo que dependemos y que si al final nos lo cargamos, pues nuestro futuro está destinado a la catástrofe. El año pasado pues tuve la suerte de ser nombrado fotógrafo submarino del año. También estoy como storyteller en National Geographic, España. Entonces, bueno, pues todo esto también me ha ayudado a cada vez poder dedicar más tiempo y más esfuerzo pues estar hoy aquí y a poder hablaros de todas estas locuras que muchas de ellas lo son y también cosas bonitas. Así que nada, ya si tenéis cualquier pregunta, pues ahí encantado de responderos. Hola Rafael, soy Diego. A mí me gustaría que nos contases cómo es eso de ser fotógrafo submarino y en qué consiste tu trabajo. Bueno, pues muchas veces esa pregunta no la sé ni responder yo porque es algo curioso, ¿no? Y también los tiempos van cambiando, la forma de comunicar, ¿no? Si al final me considero un narrador de historias, como sabéis la comunicación a día de hoy pues cada vez está más orientada a las redes sociales y va siendo diferente. Yo básicamente creo que lo que más tiempo me lleva dentro de mi trabajo, que tal vez sea para mí también lo más bonito, es cómo encontrar esas historias y cómo pues sacarlas y fotografiarlas o grabarlas debajo del agua, ¿no? Que no es fácil, desde luego es diferente, ¿no? A como lo haríamos en tierra y tiene pues diversas peculiaridades. A cada destino del mundo que voy lo que hago es estudiar un montón sobre la zona, sobre los animales. Estoy siempre dando vueltas a la cabeza para intentar encontrar pues cosas que no se hayan contado antes o momentos así que sean muy llamativos e increíbles. Entonces pues depende de cada lugar y luego no solo eso, sino que cuando estoy en tierra, que no suelo estar, estoy siempre mojado, o sea que casi siempre en el agua. También estoy pensando en la siguiente aventura o incluso qué sitio del mundo puede haber algo único, ¿no? O algo que sea brutal, que al final el océano pues es un gran desconocido. Un 90% está sin explorar, se conoce menos que el espacio exterior y todas esas historias están allí. Entonces es bien bonito buscarlas e intentar captarlas. A nivel práctico, como digo, hay veces que para hacer una imagen de un animal concreto pues tienes que llevar un equipo muy complejo o tener una logística de bucear con varias botellas, con mezclas de aire para poder ir a más profundidad o llegar a zonas que no es tan fácil llegar, con un barco durante dos días de navegación estar ahí cruzando el océano Pacífico. Y otras veces también pues simplemente con unas gafas, un tubo y unas aletas puedes tener el encuentro más espectacular con un animal como puede ser una orca o algo totalmente increíble, ¿no? Esto es algo bueno porque siempre yo he pensado en el mar y en mi trabajo como algo que tenías que ir más y más lejos y luego te das cuenta que realmente es accesible para todo el mundo y hay cosas brutales que con muy poco, incluso con relativo poco esfuerzo, conociendo sobre las especies y biología y demás pues se pueden realmente ver y fotografiar. O sea que al final es una mezcla de conocimiento y adaptarlo a cada lugar para sacar ese provecho. Y luego pues saber qué comportamientos pueden tener esos animales para dentro de una vez que ya estás en la situación de contar esa historia, pues captar el momento que va a ser único, ¿no? O algo que ocurra con esa especie que sea muy difícil de ver. Entonces también está muchas veces la paciencia, el tiempo y el esfuerzo que dedicas para sacar ese instante. Por ejemplo, con esta foto que salgo con un lobo marino, es graciosa, ¿no?, la historia detrás porque, como digo, hay animales de todo tipo y luego hay animales que son increíbles, pues pasar cada segundo con ellos y te pueden dar momentos que te puedes partir de la risa. Estos son como los perros del mar, los lobos marinos. Esta foto es en Baja California, en México, y es una lobera donde las crías van a jugar contigo como el perro pesado del vecino. Entonces estás intentando hacer una foto y muchas veces no puedes ni hacerla porque se te echan encima, morderte la mano, el regulador... No te hacen daño, por suerte. Porque ya digo, es como un perrito que viene ahí a juguetear, pero es algo inolvidable. Cuando estás con un animal salvaje que por su propia voluntad decide, no por comida ni nada, ir a verte y jugar, desde luego sientes que hay una conexión ahí con la naturaleza y con el mar increíble que no te podrías imaginar en otras circunstancias. O sea, que es realmente único lo que te puede dar y animales, que ya digo, que no se te olvidan nunca las experiencias que puedes tener con ellos. Hola, Rafael. Para los que no hemos hecho nunca submarinismo, ¿cómo describirías el fondo del mar? Bueno, pues es una buena pregunta. Yo siempre la tengo en mente porque, al final, pues cuando vuelvo a Madrid y voy a ver a mis amigos del colegio o a mi abuela, pues siempre pienso cómo le voy a explicar a ellos lo que he visto que ha sido tan brutal. Porque por mucho que ellos ya hayan visto fotos mías, cada sitio es distinto y cada experiencia tiene una explicación distinta. Y no es fácil explicarlo porque es algo totalmente diferente. Si tuviera que decir una frase tal vez para definir cómo es el fondo del mar, diría que es como otro planeta. Y realmente no es un cliché, sino que realmente a nivel práctico lo es. Más del 90% está sin explorar. Más del 90% de las especies son desconocidas. Tres cuartas partes del planeta son agua. Vivimos en un planeta que podría llamarse perfectamente océano en vez de tierra. Se conoce menos que el espacio, realmente podemos estar hablando de otro mundo. Incluso me atrevería a decir que tal vez no sea como otro planeta, sino como otra galaxia directamente, que tiene muchos planetas diferentes. Para mojarme un poquito con la pregunta, tal vez podría explicar algunos de estos planetas, entendiendo estos planetas como ecosistemas diferentes. Cada lugar del océano es totalmente distinto y tiene unas características que son como mundos diferentes. Por ejemplo, cuando vas a una zona tropical, de coral, que tal vez sea lo que todos tengamos en mente cuando pensamos en el océano, lo que te encuentras es la típica escena de documental o de acuario, todo lleno de color, de peces, de animales preciosos, como un sueño. Algún tiburón, eso es el planeta tropical, por así decirlo. Pero cuando te vas a aguas más frías o al océano atlántico abierto, pues te encuentras un ecosistema totalmente distinto, que sería como otro planeta. Puedes estar rodeado de bosques de kelp, de alga gigantesca de decenas de metros, con una cantidad de vida de biomasa increíble. Ahí el agua, en lugar de estar cristalina, pues suele ser muy verdosa. Parece casi todo como tétrico, que estás ahí entre las algas viendo a ver qué te puede aparecer. Hay también mucha microfauna, muchos animales pequeños súper curiosos, de camarones, gambas de todos los colores y tipos. Realmente otro planeta, como digo. Luego hay sitios en concreto que dentro de esta galaxia que decimos, pues ya sí que son algo que ni siquiera yo creo que podemos conceptualizar. El año pasado tuve la suerte de estar en la Antártida y me acuerdo que escuchaba testimonios de Calleja, del Cámara de Calleja y de gente que había estado ahí, grandes científicos y exploradores españoles, que decían la frase, la Antártida es otro planeta. Y ni siquiera pensé en esa frase, porque dice, bueno, esto es un cliché que dice toda la gente, ya verás, otro planeta, pero como si te digo que aquí al lado hay otro planeta y tú dices, ¿qué significa esto? Pues cuando llegas enseguida lo ves tal cual. La forma de los icebergs, las texturas, los animales que hay que son totalmente diferentes a lo que estamos acostumbrados, pingüinos, seres súper extraños, realmente es, dentro de todos estos planetas, algo que hasta que no ves con tus propios ojos, por muchos documentales que hayas visto, no puedes casi ni imaginarte. Incluso en el Mediterráneo, pues hay cosas únicas y realmente maravillosas. Fijaros, el Mediterráneo es el mar con más enemigos del planeta, o sea, con animales propios del mar que no existen en otro sitio del mundo. O sea, te metes aquí y para una persona que haya buceado en los arrecifes más bonitos de Australia y del mundo, cuando se sumerge en el Mediterráneo lo que se encuentra es algo totalmente distinto. Unos colores diferentes, unos peces muy, muy diferentes. Este mar estaba lleno de vida. Por desgracia, pues también ha sido muy único, pero también ha tenido mucha presión de toda la historia de las civilizaciones que han pasado por aquí. Pero bueno, para que os hagáis idea, pues era el mar con más biodiversidad del planeta, el mayor criadero de tiburón blanco tal vez del mundo. O sea, que tenemos un tesoro aquí que estamos perdiendo y que todavía podemos cuidar. Bueno, hay otro ecosistema también que para mí tal vez sea de los más espectaculares, que es el del mar abierto. Y eso sería parecido a un desierto o a la sabana. No tiene gran cosa a primera vista. Todo es azul, calmo muchas veces o puede ser un mar bravo, pero de repente aparecen cosas espectaculares, como puede ser ballenas, mantas... Esta foto, por ejemplo, que veis aquí, pues fue en México, en Baja California, y es una agregación de móbulas que se llaman, de pequeñas mantas, ¿no?, como las entendemos, que se juntan en miles, en la época sobre todo de primavera, para aparearse. Y bueno, pues es un espectáculo único en la naturaleza. Las ves saltar y cuando estás ahí en el agua, pues ellas están ahí dando vueltas y muchas veces no tienen final. Son kilómetros y kilómetros de estos animales. O sea, que imaginad lo que te puedes encontrar en este desierto, como digo, ¿no?, momentos realmente preciosos. Son muchos ecosistemas diferentes. Sería difícil de describir y lo que yo os invito, pues es a intentar verlo con vuestros propios ojos. Al final, muchas cosas están a nuestro alcance, con una gafa y un tubo. Y luego, pues en documentales y en imágenes se ven también un poco estas maravillas, que como digo, por mucho que se expliquen, son desconocidas hasta para mí. Porque es que nos queda todavía ahí una cantidad de kilómetros y kilómetros por explorar, que es increíble. Yo soy Iris y bueno, te nombraron fotógrafo submarino del año 2022 gracias a una imagen que titulaste Gigantes de la noche. Y me preguntaba cómo fue capturar ese instante. Bueno, pues esa imagen para mí es de las más especiales de mi vida. La verdad que fue un placer también recibir un reconocimiento por un momento tan único y difícil de darse. Fue en Maldivas, en enero, y pues una de las noches el barco tenía luces atrás, ¿no? Lo suele hacer bastante porque esas luces atraen plácton. Se vio hace años en los pescadores que pescaban con luces que todo ese plácton pues hacía que a veces o vinieran mantas o tiburones ballenas a comer. No tiene mucha cantidad tampoco de plácton para comer, pero sí que les atrae, ¿no? Bueno, es algo difícil de que se dé y solamente ver en un viaje un tiburón ballena pues te hace el viaje de manera increíble. Incluso se puede convertir en el momento más increíble de tu vida, ¿no? Yo, por suerte, he estado últimamente muchas semanas allí con este barco en concreto que lo que hace es moverse por las islas y vives en el barco. Entonces, eso te permite ir a lugares un poco más remotos. Y, bueno, pues una de las noches estábamos ahí en la popa del barco este, el Blue Force, y vimos que venía un tiburón ballena. Entonces, ya llamaron enseguida la tripulación a la gente, nos metimos al agua y flipando, pues imaginaros, ¿no? El pez más grande del mundo puede medir, se cree que hasta incluso 16 metros, o se hablan de tallos de 18 metros, toneladas. Los adultos suelen estar en torno a 10, 12 metros. O sea, un gigante ahí, en mitad de la noche quieto, en la popa del barco, y tú ahí flotando con él, impresiona una barbaridad. Bueno, lo bonito es que llegó otro y se quedaron dos durante mucho tiempo y ya la gente pues empezó a cansar, salió a cenar, porque ya la gente tenía frío, ¿no? Y yo me quedé ahí. Y para mi sorpresa, pues de repente, empezaron a llegar cada vez más y más tiburones y hubo un momento que en toda esta vorágine contamos en total 11 a la vez, 11 tiburones ballena. Esto es una locura, incluso es algo que yo no había escuchado antes. Para que os hagáis idea de la dificultad, se dice que ya Cousteau, que es el mayor explorador de la historia del océano, durante su vida vio dos o tres tiburones ballena. Esta noche yo estaba con 11. En la foto que veis ahí, pues hay cinco en la misma imagen. Tengo alguna toma que se ven incluso siete. O sea, es algo por lo que me siento súper afortunado. Y a nivel de lo que se siente, pues creo que también es muy difícil de explicar lo que es estar con estos gigantes ahí rodeado. Esto es también algo de esperanza, ¿no? Porque es una especie que ha estado muy amenazada, pero que como no se la pesca últimamente tanto, pues se ha ido recuperando. Y esto es algo bonito. Y como digo, no solamente además es una especie que impresione por su tamaño, sino que es una especie que realmente verla en el agua es una maravilla. A mucha gente le impresiona y puede decir, oh, es peligroso el tiburón más grande del mundo. Pues no, tiene una garganta como una moneda de dos euros o como una naranja y no puede comer nada más grande que eso. Va comiendo platos, se mueve lento, es como un animal ahí medio tonto, el pobre ahí que va ahí despacito. O sea, que peligro ninguno. Y luego además es gracioso, a mí me sorprendió una cosa que me di cuenta hace poco hablando con una persona ya mayor que no había visto nunca este animal. Y es que coincide que el animal, el tiburón más grande del mundo, el pez más grande del mundo, es bonito de narices. O sea, podría ser gris o feo y es que está hecho como si fuera un diseño de un diseñador de moda increíble, que coincida con que esté lleno de puntitos blancos, pues es algo súper bonito. Entonces, como digo, cada vez que lo ves, alucinas. Y vivirlo así de noche, pues es una pasada. Ahora, por ejemplo, hace tan solo dos o tres semanas, en Baja California en México, en Baja California Sur, vinieron unos amigos míos de la universidad a verme que no tienen ninguna experiencia en el mar. Y salimos con gafas, tubos y aletas, en bañador prácticamente, a ver qué nos encontrábamos. Y nos llamaron de que había un tiburón ballena. Yo, por suerte, he visto muchos en muchos lugares y me encanta siempre, me alucina verlos, pero es verdad que dentro del alucine he visto tantos que me hacía más ilusión que mis amigos lo vieran que verlo yo. Pues cuando llegamos y ya vimos que estaba por la zona, nos echamos lejos para no asustarle, entramos al agua y ya pues iba con mis amigos diciendo por aquí, por aquí. Y yo me esperaba pues encontrarme ahí el tiburón por abajo, verlo todos ahí algo gigante y disfrutarlo. Pero cuando llegamos, el agua estaba cristalina y nos encontramos una hembra gigantesca de tal vez 13 metros, quieta totalmente en la superficie, como comiendo con la boca abierta. Bueno, yo creo que grité más que ninguno. Empecé ahí porque es que es brutal. O sea, muchas veces, por mucho que lo hayas visto, cuando te lo encuentras y estás tranquilo o en una situación como esta, o te pilla un ejemplar grande, es que es como un autobús. O sea, no hay nada igual. Es algo, como digo, que te deja sin palabras. Así que también fue bonito compartirlo con gente que no tenía esa experiencia y, como decía antes, eso también es lo bonito del mar, que hay cosas muy buenas que se pueden llegar a ellas sin tampoco mucha dificultad de ser un buzo experimentado. O sea, que esto es algo bastante guay. Hola, Rafael. Ya que he pasado mucho tiempo bajo el mar, quería preguntarte ¿cómo ha impactado el ser humano en el fondo marino? Pues la verdad es que la respuesta no es muy bonita, pero de manera generalmente muy negativa. Al final, hacemos una presión tremenda sobre los recursos del mar y sobre el océano y cada vez más. Y como ya sabemos todos, pues podemos hablar a día de hoy que el océano está en peligro. Antes parecía una cosa ajena a nosotros, o que lo mismo no se veía tan clara, pero por desgracia yo, que llevo años en el mar, pero tampoco soy muy mayor, en pocos años he visto como ecosistemas enteros han prácticamente desaparecido y cambios muy dramáticos en, como digo, periodos muy cortos. Incluso de un año para otro, cosas que te dan ganas de llorar. Para que os hagáis idea, pues ejemplos tengo miles y no son así muy bonitos, pero en España, pues de pequeño, yo me acuerdo de bucear en la zona de Granada, en Muñécar, y ver peces luna todos los días. Te metías y los peces luna son como unos animales así muy raros, no sé si los conocéis, como redondos y gigantescos ahí. Y bueno, pues son increíbles y no muchos sitios del mundo se ven. Y era bastante fácil verlos. Debido a la pesca de las almadrabas, que antes no se tenía esa conciencia, se sacaban muchas veces y se mataban, entonces la población cayó en picado y pasó a ser una especie amenazada que era muy difícil de ver. Los tiburones, es dramático lo que hemos hecho con ellos, es cada vez más frecuente, verlos no solamente en lonjas donde se matan por decenas de miles, sino enredados en redes que son residuos o plásticos a la deriva que ni siquiera tienen una utilidad pesquera. Esta foto, por ejemplo, que veis, fue en Maldivas, fue una red de deriva que estaba pues en el mar como basura y que tenía cientos de peces, varios tiburones enganchados, que se habían muerto y que además es que no se les da ni siquiera ninguna utilidad. O sea, que es realmente triste que muchas veces nuestro impacto es tan dramático y absurdo que hacemos cosas tan brutales y tan tristes como pescar con dinamita, que es reventar un arrecife entero como reventar un bosque para sacar un 5% de los animales que hay, unos pocos ciervos, o hacer pesca de arrastre mal hecha, que sería como arrancar el bosque de raíz para llevarte unos pocos conejos. O sea, es realmente escandaloso que hagamos esto o que saquemos estos animales como los tiburones, que son esenciales para el ecosistema, para tan solo cortarles la aleta y exportarlas al mercado asiático para el consumo de sopa de aleta de tiburón. Y nosotros somos el segundo país del mundo que más tiburones pesca. O sea, que es algo totalmente desconocido y que hay que cambiar, porque si no, pues vamos por muy mal camino. Recuerdo estar en Maldivas con cinco años con mis padres, haciendo en Norkel, y ver colores por todos los sitios, a tres metros de profundidad, ver corales blandos, rojos, rosas, que parecía eso un cuadro. Y llegar en 2017, que en 2015-2016 hubo unas corrientes cálidas del niño que lo que hacen es calentar pues un par de grados más de lo normal a temperatura del mar, que se cargaron prácticamente pues toda la estructura coralina, con lo que se llama blanqueamiento de coral, que es una de las amenazas más grandes que tenemos a día de hoy. Y bueno, pues esto, para que os hagáis idea, es como si un bosque se quema. Se muere el coral, se muere el sustento base del ecosistema, del arrecife, y eso pues se repercute en un montón de especies de peces que al final pues acaban desapareciendo, disminuyendo. Así pues casi todos los sitios, los tiburones, desde el 1970, nos hemos cargado entre el 90 y el 99% de todas las especies, o más que de todas las especies, de la cantidad de tiburones que hay en el mundo. O sea, es algo dramático y son animales esenciales para el equilibrio del ecosistema. Sí que es verdad que, a pesar de este impacto negativo, pues también hay cierta esperanza y no todo es horrible. Incluso dentro de estos sitios y estos ejemplos que os he dicho, pues hay una parte de luz en cada uno de ellos. Los peces luna, pues yo he tenido la suerte de estar en la almadraba de Ceuta y he visto como pescadores que realmente se preocupan por hacer las cosas bien, cada día les entran cientos de peces luna que son gigantes y se preocupan por sacar a día de hoy uno a uno a mano, que es una paliza para ellos, y no muere ninguno. Entonces sí que hay una alternativa y se demuestra que se pueden hacer las cosas bien y, de nuevo, pues se está recuperando esta especie. O Maldivas, se prohibió la pesca de tiburón en 2010 y es un paraíso para los tiburones y para las mantas. El coral se ha ido recuperando y, para mí, ahora es uno de los destinos más increíbles del mundo. Y, sin embargo, en 2017, pues tuvo ahí un momento que decías, uff, esto ya no es lo que era. Y ahora, pues por otra parte, es hasta mejor, ¿no? O sea, que no tiene por qué ser un drama, el impacto suele ser negativo, pero podemos hacer las cosas bien y hay un montón de alternativas, ¿no?, que pueden hacer que todavía estemos a tiempo de cambiar las cosas y que este impacto, pues, no acabe destruyendo algo de lo que dependemos al cien por cien. Hola, soy Iria. ¿Y cómo crees que tus imágenes pueden inspirarnos para cuidar o proteger los mares y océanos? Y si eres optimista o pesimista en cuanto al futuro de estos ecosistemas. Todas las imágenes, yo creo que tienen un poder increíble. Para mí, la frase más bonita y con la que quiero que nos quedemos todos hoy es una frase de Cousteau que dice la gente solo protege aquello que ama y solamente puede amar algo que conoce. Y esto es un concepto esencial y también bonito, porque si no conocemos lo que hay debajo del mar, que es lo que ocurre a día de hoy, ¿cómo vamos a protegerlo si ni siquiera sabemos que existe? Entonces, las imágenes tienen un papel fundamental tanto en vídeo como en foto de justamente contar esas historias para que el mar, pues, no muera en silencio. Yo con mis fotografías intento hacer esto. Cuanto más pueda, para la gente que no tiene lo mismo esa posibilidad de verlo, explicarles y enseñarles lo que hay ahí debajo, pues, por lo menos ese granito de arena, pues, acaba entrando en la cabeza de la gente, ¿no? Y ese primer paso lo tienes hecho. Luego, si soy optimista o pesimista, pues, yo creo que no queda otra más que ser optimista. Hay días que te levantas con un pesimismo brutal, que piensas que ya, pues, no tenemos remedio, pero yo creo que incluso ante esa pregunta da un poco igual la respuesta, porque lo que está claro es que dependemos del océano y nuestro futuro depende de ello. Entonces, ¿que lo hemos hecho tan mal que en cien años nos vamos a extinguir todos? Pues, habrá que cambiar las cosas cuanto antes y, por lo menos, ganar veinte años más. Que hay esperanza y podemos revertir la situación, que ojalá que sí al cien por cien, pues, tendremos que hacerlo cuanto antes también. O sea que, siendo pesimista o optimista, lo que está claro es que hay que actuar cuanto antes, de manera firme y que cada cambio, pues, suma, ¿no? Con respecto a lo de las fotografías y algunos ejemplos de imágenes que yo haya sacado que hayan servido para algo, pues, aquí tenéis una foto de un cachalote enredado y creo que es un buen ejemplo para hablar de esta idea, de dar a conocer un sitio que tenemos en España y que es totalmente desconocido, que es el Estrecho de Gibraltar. Para mí, tal vez, el lugar más increíble del planeta. Es donde se juntan el Océano Atlántico y el Mediterráneo en tan solo doce kilómetros y hay una cantidad de vida increíble. Unos paisajes brutales debajo del agua, un montón de especies únicas... ¿Qué es lo que encontramos ahí? Pues, entre otras muchas cosas, ballenas y animales que no imaginarías que están en España. Una de las cosas más tristes que yo he vivido en mi vida es encontrarme con este cachalote que estaba totalmente enredado en una red. Bueno, en España está prohibido entrar al agua y acercarse a cetáceos, a delfines, ballenas, también para velar un poco por su bienestar. Y yo he tenido la suerte de estar desde hace casi cuatro años con los permisos especiales del Ministerio para la Transición Ecológica, pues, documentando un poco a estos cetáceos, comportamientos y cosas de sus poblaciones y de sus comportamientos. Pues, como digo, lo más triste que yo vi fue encontrarnos a Toño, que se llama así, un macho de cachalote adulto que iba todos los años al estrecho, en primavera y otoño, a comer calamar gigante y que uno de los años tuvo la mala suerte de encontrarse con una red, como la que hemos visto antes, de deriva, que ni siquiera es una red que se esté usando para pescar, que es un arte de pesca que está prohibida en la Unión Europea, posiblemente, pues, viniera de otro país o de otro lugar y que acabó con la vida de un animal lo más seguro que no tenía la culpa de nada. Pues, aquí a mí se me rompió el corazón cuando hice las imágenes, ni siquiera pensé en hacerlas, salí del agua pensando que no tenía ni una foto. Estuvimos viendo las imágenes, se las enviamos al Ministerio, entró un temporal, pero hicieron un dispositivo de búsqueda para intentar salvar al animal, viendo un poco la situación en la que estaba, que era muy fastidiada porque tenía la red desde la cabeza hasta la cola y luego la red le iba por detrás decenas de metros. Como digo, por desgracia, entró un temporal y al final no se encontró un animal, así que su destino no debió ser muy bueno. Y bueno, pues son cosas que, como digo, tenemos que evitar y que no conocemos, que las tenemos aquí. Y al final es que esos animales pues no tienen tampoco la culpa. Bueno, otro ejemplo increíble que tenemos en España, en este hecho de Gibraltar y en la costa atlántica, son las orcas. Hay una población que vive aquí, única en el mundo, y poca gente yo creo que sabe que en España o en Europa hay orcas, ¿no? Igualmente desde estos últimos cuatro años he tenido la suerte de, con estos permisos, pues estar fotografiándolas durante todo este tiempo. Y ahora pues se han hecho bastante famosas, no sé si habéis oído hablar de las interacciones que está habiendo con veleros desde hace tres años. El primer año que yo estuve con ellas no ocurría este comportamiento, pero desde hace tres años empezaron a morder, en algunos casos, ¿no? de muchas interacciones que se dan, los timones de los veleros y a partirlos. Esta especie es única, es realmente increíble que la tengamos aquí y básicamente caza el atún que pasa por el estrecho. Es vital para regular el ecosistema que tenemos en el Mediterráneo y además es una especie, yo creo, muy emblemática que tenemos que preocuparnos por cuidar. Y obviamente, pues esto que está pasando, yo creo que hay muchas teorías, se está estudiando y hay mucha gente pues investigando sobre el tema, pero sí que nos tiene que servir como enseñanza de que realmente hay que implicarnos al cien por cien para evitar que especies así pues desaparezcan. Y esto no es algo que parezca del siglo II antes de Cristo. Aquí en España teníamos a mitad del siglo pasado foca monje. No sé si habéis oído hablar de este animal. En las costas españolas había colonias de focas como si fuera pues un sitio de zonas árticas o zonas polares. ¿Y qué pasó? Pues que nos las cargamos, básicamente. Y no fue algo lejano en la historia. Ahora lo pensamos como cuando se estudia, pues como si había foca monje en España, pero ¿qué pasó con ellas? Pues que los pescadores, porque se creía que robaban el pescado y empezaron a matarlas y se acabó con ellas. Pues para que os hagáis idea, en 1970 todavía existía, en el 60 más o menos, la última colonia, una colonia con varios ejemplares en Almería. Abajo del Cabo de Gata está la Recife de las Sirenas, que se llamaba así porque los pescadores pues veían como colas y pensaban que eran sirenas. Pues eso lo teníamos aquí, en el 60, en el 70. Significa que incluso nuestros propios abuelos, si han estado ahí alguna vez, han podido ver a esas focas y esas colonias. Y ya no están. Ya han desaparecido totalmente. Y en España pues está extinta desde hace unas décadas, no hace tanto tiempo. Las orcas, podemos estar hablando con todas las amenazas que se ciernen sobre ellas y todas las amenazas que hay en el estrecho, barcos de pesca y muchas otras, que pronto puede pasar lo mismo. ¿Qué queremos? ¿Hablar de una especie dentro de 20 años que ha desaparecido y decir, oh, pues sí, qué mala suerte. Las orcas desaparecieron, pero había en España, igual que en la foca monje. O podemos cambiar las cosas y hacer que realmente esta especie pues siga estando aquí y también regulando pues todo ese ecosistema. Pues yo creo que con la información que hay a día de hoy, es nuestro deber realmente conocer esto y proteger a estos animales, porque, como digo, son emblemas del océano y no podemos permitir que desaparezcan. Bueno, las orcas en concreto, esta que veis aquí es la gladis negra, que es una de las hermanas que empezó pues con este hábito de hacer esas interacciones con los barcos, y sí que son animales salvajes. Son el depredador tope del océano que incluso mata tiburones blancos en algunas zonas como en Sudáfrica. Tiene un potencial tremendo, pero es importante saber que no tienen por qué ser peligrosas y, de hecho, es uno de los pocos animales en la naturaleza, tanto en tierra como en mar, que nunca ataca a un ser humano. Yo he estado con ellos en el agua muchas veces. Es verdad que conocemos mucho, tanto yo como Turmares, el comportamiento de estos animales cada vez que salimos al mar y tenemos muchos protocolos, pero nunca he tenido ni un mínimo susto. No son peligrosas en absoluto como tal, no dejan de ser animales salvajes, pero al final las pobres también están muy mal conceptualizadas porque, entre otras cosas, en inglés se llaman killer whales, ballenas asesinas. Y esto fue un error de interpretación, de traducción, que se les cambió de whale killer porque cazaban ballenas a killer whale y se las llamó ballenas asesinas. Pero, como digo, solo en cautiverio han matado a personas porque se vuelven al final locas de estar ahí encerradas, un animal que hace cientos de kilómetros al día y que vive en familia y nunca, nunca en naturaleza salvaje han llegado a atacar a alguien. Tienen el potencial de hacerlo, pero sí que es importante que, a pesar de todo esto que está pasando, pues no demonicemos a un animal que no tiene la culpa y, como digo, es esencial para el ecosistema y no podemos permitirnos perderlo porque es que, al final, es importante para todos. Hola, Rafael. Para alguien que viva lejos del mar, ¿crees que el mar le puede afectar en su vida y cómo? Porque tú contribuyes con las imágenes, pero ¿cómo podemos contribuir nosotros a cuidar el fondo marino? Indudablemente, el mar nos afecta a todos, aunque estemos súper lejos del mar. Y ahora os voy a dar un ejemplo. Aunque no nos demos cuenta, en cada aspecto de la vida, al final, estamos relacionados con el mar, tanto para bien como para mal en nuestras acciones y en lo que podamos hacer para perjudicarle, que es lo que tenemos que evitar. A mí hay un ejercicio que he visto hacer a una fotógrafa que admiro, que es la que creó una ONG que se llama Sea Legacy. Ella se llama Cristina Mitti y tiene un trabajo excepcional sobre conservación. Y, bueno, pues es un ejercicio que está bien que hagamos, así nos relajamos un poco. Y es un ejercicio de respiración para entender un poquito este concepto. Así que ahora quiero que todos tomemos unas respiraciones. Es muy sencillo, vamos a exhalar el aire y llenarnos los pulmones bien de aire ahí, que disfrutemos de la respiración. Así que vamos, primero una respiración todos. Llenado bien los pulmones. Y exhalamos. Ahora vamos a ir a por otra respiración. Nos llenamos bien los pulmones de aire. Y echamos todo el aire. Bueno, pues de estas dos respiraciones y de esto que acabamos de hacer, la mitad se lo debemos al océano. Porque el 50% del oxígeno que respiramos viene del océano. Da igual que estemos lejos del mar, que estemos en la orilla. Todo lo que respiramos, el aire, ese más del 50%, viene de ahí. El clima depende totalmente de los océanos, las lluvias, el agua que bebemos. Es la mayor fuente de alimento que tenemos a día de hoy en todo el planeta. Dependemos totalmente del océano. Y no solamente es que dependamos de él, sino que nuestros impactos negativos, aunque estemos a 500 kilómetros del mar, también se traducen en un impacto negativo directo sobre el mar. Pues ese consumo excesivo de plásticos de un solo uso, los microplásticos, la contaminación, eso al final, de una manera u otra, pues acaba llegando al mar y le afecta igualmente. Y lo que está claro es que dependemos totalmente del océano. Que ese es el concepto que, aunque estemos lejos, tenemos que tener en mente, incluso aunque alguien nunca haya visto o nunca vaya a ver el mar. Y a la pregunta que es muy importante, ¿qué podemos hacer nosotros para ayudar? O ¿qué podemos aportar? Que también podríamos pensar, pues si estoy lejos del mar, ¿qué voy a hacer yo para ayudar al océano? Pues podemos hacer un montón de cosas. Un ejemplo de las cosas que podemos hacer y apoyar es que en España, pues somos el segundo país del mundo que más tiburones pesca. Y los tiburones son esenciales para regular los ecosistemas marinos. Esta foto que veis aquí es un tiburón maco, un marrajo en el País Vasco, aquí en las costas españolas. Y bueno, pues es muy difícil de ver y por desgracia cada vez lo es más. Hay estudios que dicen que si se dejara de pescar ahora mismo, cosa que no va a pasar, para 2050 es una especie que hay un 50% de probabilidades de que desaparezca. O sea, hay animales como este que están destinados a desaparecer sí o sí y ya. Y como digo, son esenciales para regular el ecosistema marino. Entonces no podemos ceder más porque estamos ya viendo el impacto que tenemos y algo que se veía antes mucho, ahora se ha convertido en un animal que tiene la misma figura de protección que el rinoceronte blanco, que pronto pues no estará ni en nuestras aguas ni en ningún lugar del planeta. Aquí una poco la idea es actuar localmente y pensar globalmente y sumar, hacer cosas que sumen. Aunque sean pequeños gestos, esto va a hacer que poco a poco no solamente tengamos un impacto positivo, sino que generemos conciencia para precisamente ayudar al océano. Al final todo suma y cada granito de arena al final puede acabar haciendo una montaña. Entonces, reciclar, usar menos plásticos, preocuparnos por ver de dónde vienen los productos y apostar por marcas más sostenibles. Una cosa súper esencial que no muchas veces se dice. O reducir el consumo de pescado, o por lo menos controlar de dónde viene, o incluso pues muchas veces no está mal no comer, pero por lo menos saber de dónde viene y preocuparse un poco por ese consumo es una de las cosas más importantes que podemos hacer, ya que la pesca industrial pues tal vez sea la amenaza principal que hay a día de hoy en el mar. O todas esas artes de pesca que hemos hablado que se siguen usando, de pesca con dinamita, pesca de arrastre, que si viéramos en tierra, si estuviéramos viéndolo con nuestros propios ojos, no se harían, porque son una barbaridad. ¿Quién va a reventar un bosque entero para sacar cinco ciervos? Pues esto es un poco la idea, ¿no? Preocuparnos un poco por nuestras acciones y al final seguro que va a tener un impacto positivo. Da igual que estemos lejos, que estemos cerca, hay que intentar cambiar las cosas, debemos hacerlo, y como digo, seamos pesimistas o optimistas o pensemos que ya no hay solución o incluso seamos un poco reticentes a creer que realmente el mar está en peligro, es algo positivo y es algo que debemos hacer porque si no, si nos equivocamos, vamos a acabar con nuestro futuro y no podemos permitirnoslo. Rafael, la fotografía submarina también es peligrosa. A mí me gustaría saber si alguna vez has sentido miedo. Yo creo que la fotografía submarina no es peligrosa como tal y que, como todo, el mayor peligro es el error humano, ese factor de cometer un fallo, sobre todo muchas veces con cosas técnicas, del equipo, de la embarcación, del mar, que al final no deja de ser un ambiente que si se complica el clima puede ser muy traicionero. Todos lo sabemos que el mar, cuando se pone bravo, es un sitio que puede ser peligroso. Con respecto a los animales, que es la pregunta que me suelen hacer, yo creo que no hay un peligro como tal. De hecho, me atrevería hasta a decir que los animales debajo del agua tal vez tengan menos peligro que en tierra. Por lo menos, yo no estaría con los grandes depredadores de la sabana de tú a tú, ni con un tigre, ni con un... Bueno, tigre no es de la sabana, pero ni con un león, ni con un elefante, ni un hipopótamo, un rinoceronte, no se me ocurriría. Y con el mar, por suerte he estado yo creo con casi todos los más emblemáticos grandes depredadores. Yo no he tenido así momentos de sustos, también me he preocupado mucho por conocer el comportamiento, porque no dejan de ser animales salvajes, pero hay muchos mitos con respecto a esto. Si tuviera que decir al animal con el que sí que más miedo he pasado, y la verdad es que aquí sí que tuvimos un encuentro peculiar, pues fue con este, con la foca leopardo en la Antártida, que es el depredador tope de la Antártida. Un animal de cuatro metros que destroza todo lo que pilla, pingüines, focas más pequeñas y un poco lo que agarra y que está diseñado para matar, como cualquier otro depredador. Estábamos en el canal de Lémer, en el agua, y vimos que había, por casualidad, una foca leopardo. Por suerte, el líder de expedición, Leo, era un experto en comportamiento de focas, en foca wedel, y estábamos en el agua. Pues yo, una investigadora de tiburones española, Gador, y un youtuber, que lo mismo suena a Lethal Crisis, y teníamos un protocolo muy claro por si nos encontramos con una foca leopardo, porque sabíamos que sí que era un animal de los pocos que hay en el mundo, por no decir el único, en el mar que puede ser peligroso. En 2013 mató una científica, la agarró y la bajó a 50 metros, y se la cargó. Entonces, sí que teníamos muy estudiado el tema, y sabíamos que no podíamos tampoco cometer ningún fallo, y unos protocolos muy claros. Pues bueno, apareció, al principio tenía miedo, empezó a jugar entre los cybers, y parecía que ni siquiera se iba a acercar mucho. Luego pasó a tener confianza con nosotros, y se empezó a acercar, tal, ya teníamos un poco hablado si salíamos o si no, y ya dijimos, bueno, vamos a salir del agua, y de repente, de un momento para otro, cambió su comportamiento, y básicamente, como son mamíferos marinos, lo ves enseguida, pues dijo, voy a matarles. Entonces, fue cuestión de segundos casi, pero se puso un poco agresiva, parecía que nos iba a intentar agarrar, pero como digo, por suerte, como teníamos todo muy estudiado, pues salimos corriendo del agua, y no pasó nada, ¿no? Aquí estoy, para contarlo hoy. Así que, este tal vez sea, el encuentro más peculiar de un animal, que a pesar de que no tiene muchos encuentros con el humano, pues sí que es de los pocos que, que no diría que es peligroso, pero tampoco es un perrito inofensivo. Pero hay muchos mitos, con respecto a los peligros del océano, y son mitos que son importantes, justamente de mitificar, porque hacen daño al océano. Pues hemos hablado que los tiburones, desde el 70, hemos acabado con casi el 99% de la mayoría de poblaciones de tiburones. Los tiburones son esenciales para regular el ecosistema marino. No sé si habéis oído hablar de los lobos de Yellowstone. En Yellowstone, había muchos lobos, y hubo una temporada, una época que los cazaron. Desaparecieron los lobos, eso hizo que empezaran a crecer los ciervos, ciertos animales que el lobo depredaba, eso desplazó a los castores, y como no había castores, se dejaron de construir presas, y el propio Parque Nacional se dejó de irrigar. O sea, se empezó casi, por así decirlo, a secar. Por un animal que es el lobo, se desestabilizó el Parque Nacional más antiguo del planeta. Los tiburones hacen un papel fundamental en el mar, y regulan un poco todas las poblaciones, se hacen un poco de doctores del mar, se comen a los peces enfermos, y son esenciales. ¿Qué es lo que hemos hecho? Pues cargárnoslo. Un poco inteligentes, y tenemos en cuenta la importancia que tienen. Y muchas veces también esto se ha hecho en base a esta idea de que son peligrosos. Y vamos a ver un ejemplo, vamos a hacer otro ejercicio. Voy a preguntaros cuánta gente creéis que muere al año por ataque de tiburón. Voy a decir que levantéis la mano y voy a decir unos números para ubicarnos. Los perros matan a 25.000 personas al año. Los cocodrilos, los hipopótamos, a miles de personas al año. Unos cuantos miles. Entonces, os voy a decir números y si creéis que han matado más gente de ese número que os diga, levantéis la mano. Bueno, pues para poner un ejemplo fácil, levantad la mano los que penséis que maten más personas al año que los perros. Más de 20.000 personas, 25.000 personas al año. Más de 1.000 personas. Aquí ya un cuarto de la gente. Más de 1.000 personas. Ya son números bastante más que podrían ser. Más de 500 personas. ¿Cuántos? Aquí tal vez la mitad. Vamos a ir bajando. Más de 80 personas. Los demás, ¿pensáis que menos? En algún momento tendrá que parar esto, que matan gente. No, no. Pues vamos a decir, ¿más de 10? ¿Quién opina que menos de 10? Levantad la mano ahora los que opinéis que menos de 10. Bueno, pues no solamente matan al año menos de 10 personas, sino que matan en torno a unas 5 o 4 personas. Se producen como unos 40 ataques. El año pasado creo que hubo 40 y algo. Y la mayoría son por accidente, por equivocación, igual que las muertes que se producen por ataque de tiburón. Es de los animales que hay en el planeta, incluso de depredadores, que menos personas mata y que menos interacciones negativas tiene. Son animales que tienen una evolución tremenda y ellos evitan el conflicto y van a tener siempre mucho más miedo de nosotros que nosotros de ellos. Y los vemos como asesinos totalmente voraces. Cuando, como digo, son apenas 4 personas que mueren por desgracia al año en este tipo de accidentes. Entre nosotros, los seres humanos, nos cargamos a medio millón de personas al año. Y los mosquitos por malaria matan a más de un millón. O sea, realmente no es un problema estas muertes que se producen y no es un animal peligroso como tal. Sí que es un animal salvaje y tampoco puedes verlo como un perrito, pero pocos animales hay que tal vez haya un peligro tan pequeño de estar con él en el agua, ¿no? Y siempre, pues con control y conocimiento, no hay que conceptualizarlo como una máquina de matar, ni mucho menos. Él, al final, pues está haciendo su vida y va a evitar siempre todo lo posible el conflicto. Además, nunca comen personas porque no estamos en su dieta y está demostrado que la sangre humana ni siquiera les llama la atención. Aunque te cortaras ahí en el agua, no van a venir nunca a la sangre. Y, sin embargo, pues todavía todo el mundo tiene esta idea de la película de tiburón. Y antes os he dicho que con la foca lopardo, pues estuve ahí con una investigadora de tiburones que ha estado con tiburones blancos muchas veces, Gador Muntaner, que es una experta en su comportamiento también. Y ella dice una frase que a mí me gusta mucho y es que lo que da miedo no son los tiburones, sino que lo que realmente da mucho miedo es un océano sin tiburones. Y es que si no tenemos tiburones es para realmente preocuparnos porque nuestro futuro está destinado a la catástrofe. Ellos regulan todo. Entonces, nos preocupamos por cosas muchas veces que realmente no son ni siquiera un problema. Y si no lo protegemos ya, pues si hemos acabado con el noventa y tantos por ciento de las especies, y muchas por capacidad de recuperación no van a volver a crecer en número, pues ya vamos tarde. Entonces, tenemos que cambiar este chip y realmente darnos cuenta de la relevancia que tiene proteger a este animal. Y desde España, pues siendo el segundo país del mundo o otros países como México o Indonesia que también están en el top, que más tiburones pesca, solamente para el consumo de sopa de aleta de tiburón en su mayor parte, pues es algo que tenemos que alzar el grito y ponerlo en el cielo para realmente evitarlo. Y también, pues, preocuparnos por no consumir en ningún caso que a veces hay en los supermercados pues animales como son los tiburones, ¿no? que son depredadores esenciales en peligro. Hola, Rafael. Bueno, a mí me gustaría saber cuál es la imagen submarina más memorable que has capturado hasta ahora y qué es más o menos lo que la hace especial para ti. Bueno, pues he tenido la suerte de ver momentos increíbles. La verdad es que me considero súper afortunado porque, pues bueno, ser esos ojos del mar muchas veces es un lujo para mí y más cuando me gusta tanto. He tenido momentos y fotos que para mí son muy especiales y son cosas muy sencillas. Momentos inolvidables con pulpos aquí en la costa de Granada o con animales muy pequeños que lo mismo han tenido un comportamiento súper curioso. No hace falta muchas veces pensar en algo memorable como un animal gigantesco o algo así muy loco. Cualquier animal te puede dar un momento único o memorable en ese sentido y muy especial. Sí que es verdad que ha habido momentos en concreto que han sido mucho más especiales. Por ejemplo, la foto que veis aquí fue también en Baja California, en México, Baja California Sur. Y bueno, pues un día salí al mar con varios amigos y salimos a buscar cualquier animal que nos pudiéramos encontrar. Y como cualquier día en el mar puedes ver mucho o puedes ver poco. Este día estaba siendo muy flojo. Al final no es un zoo y lo bonito también de la naturaleza es que nunca sabes si lo mismo no vas a ver nada o vas a tener la mayor sorpresa. Pues estábamos ya volviendo, no habíamos visto yo creo que ese día nada interesante y a la vuelta, ya no muy lejos de llegar al puerto, de repente vimos ahí unos pájaros y a lo lejos veo las aletas y digo orcas. Bueno, pues según estamos llegando paramos el motor y nos echamos al agua lejos para que no se asustaran. Y cuando estábamos en el agua vemos que desaparecen y no sé por qué nos quedamos flotando, que es algo raro. Y de repente empezamos a ver como por abajo alguna sombra. Entonces dijo uno que es un investigador de tiburones, Pelayo Salinas, español, muy reconocido. Dice, creo que hay una orca por debajo. Y digo, uff, pues vamos a quedarnos aquí un rato a ver qué pasa. Pues estuvimos ahí flotando, nada, unos minutos, unos segundos y de repente aparecen dos orcas juntas que vienen directos hacia nosotros. No sabíamos qué querían y vienen con algo en la boca. Y básicamente lo que llevaban, aquí en esa foto no se ve tanto, pero en la serie se ve claramente, pues era un tiburón zorro que se acababan de comer, que es un tiburón súper peculiar de profundidad que tiene la cola más larga que el cuerpo. Y básicamente vinieron a compartirlo con nosotros, a enseñarnos, mira lo que tengo, para que o nosotros lo comiéramos o enseñarnos que habían comido un tiburón zorro y que mira qué chulo. Pues fue algo increíble. Yo ahora he tenido la suerte de ver el tiburón zorro, pero este estaba a la mitad, pero era un animal que no había visto nunca y flipé. De hecho, científicamente, la ciencia nunca había registrado este comportamiento. O sea, que fue un momentazo brutal. Ahora sí que se ha hecho un paper científico hablando de justo este momento, cuando cazaron el tiburón zorro. Y bueno, pues como digo, es un animal brutal. Es el depredador tope que caza lo que quiere, cualquier tiburón, y que venga encima a enseñártelo y a compartirlo contigo. Fue una experiencia de ver cómo se lo dividían entre ellos, se lo pasaban de uno a otro, inolvidable totalmente. Pero en momentos, pues sí que he tenido la suerte, pues, con grandes depredadores o cetáceos, de ver cosas muy peculiares. En Revillagigedo, en México, vi una vez la migración de tiburón sedoso, que la migración de tiburón es así más grande que se puede ver. Miles de tiburones así formando un muro en el azul, pasando sin parar. Ellos en sus bolas no se acercan para nada. O sea, es curioso cómo miles de tiburones, si de hecho tú te acercas o pegas un flasazo, salen pitando porque se asustan como un perrito ahí que tiene mucho miedo. Podría estar hablando de muchos, muchos momentos, como el de los tiburones ballenas que hemos visto antes y demás. Y lo bonito es que en el mar hay una cantidad de momentos que no se han registrado jamás y que están ahí que son increíbles. O sea, que yo espero que todavía estos momentos espectaculares los tenga pendientes y los pueda ver próximamente. Así que, como digo, mil historias para no terminar. Y que, además, muchas de ellas, como la de esta de las orcas, fueron con unas gafas, un tubo y unas aletas. O sea, que no penséis en los momentos más espectaculares que puede ver uno, como os decía antes, siendo un buceador experto. Sino que pueden estar ahí, esperándonos, aquí, enfrente de nuestra ciudad en el mar y nunca sabes dónde van a ocurrir. Por eso también hay que estar tiempo en el mar, conocer el comportamiento, estudiarlo y dedicar horas y horas, tener paciencia, porque cuando ocurre tienes que estar ahí y captarlo también. O sea que... Hola, buenas, Rafael. A mí me gustaría saber cuál es tu especie marina favorita para fotografiar y por qué. Bueno, pues la verdad es que me gustan un montón de especies. Soy un friki de todos los animales del mar, desde las que son súper pequeñas a las gigantescas, pero sí que tengo una predilección clara, la verdad, por los animales inteligentes, los animales que consideramos desde nuestro punto de vista como más inteligentes. En concreto, las orcas, los cachalotes y los calderones son mi top tres. Aquí, por ejemplo, veis una foto de dos cachalotes con esta investigadora que os hablaba, Gador, ahí nadando con ellos. Y bueno, pues para mí son mis favoritos porque estar con un animal tan inteligente y que además es tan brutal y tan grande como puede ser un cachalote que es el ontoceto, el animal con dientes más grandes del planeta, que caza calamar gigante de siete metros a un kilómetro de profundidad. O sea, es realmente espectacular que hay animales como estos, apneístas tan potentes que son mamíferos y que además tienen unos cerebros súper desarrollados. Para que os hagáis idea, la orca o los calderones, se han hecho estudios que demuestran que tienen diez veces más neuronas en el neocórtex que el ser humano. En el neocórtex es donde tenemos lo que consideramos nosotros la inteligencia, la capacidad de raciocinio, el arte, el amor, las relaciones familiares. Pues estos animales tienen diez veces más neuronas que nosotros. Podríamos decir de alguna manera, sin ser muy exactos, ¿no? Y al final también tenemos una visión muy antropocéntrica de lo que es la inteligencia, que son diez veces más inteligentes que nosotros. Y los encuentros que tienes con estos animales, pues son, para mí, únicos. La verdad es que quien me conoce sabe que mi animal en concreto favorito son las orcas. Y es que es un animal que a mí me obsesiona. Definiría mi relación con las orcas como enamoramiento, porque es tan la obsesión que es como cuando te enamoras de una persona, me pongo nervioso cada vez que escucho la palabra orca, se me acelera el corazón. Y es que, al final, pues un animal tan inteligente, que tiene todas esas relaciones familiares, que tiene culturas tan distintas y formas de cazar tan diferentes en todo el mundo, muy elaboradas. En la Antártida hacen olas para tirar a las focas del hielo, en el estrecho del Gibraltar, pues persiguen a los atunes y se los roban a los pescadores. En Argentina varan en la playa, en la arena salen del agua para agarrar los lobos marinos. O sea, son realmente increíbles. O en Sudáfrica, que cazan los tiburones blancos. Un bicho de cinco metros que tiene una mandíbula así de grande y se lo comen como si fuera una palomita. Le sacan el hígado y muchas veces lo dejan entero. Es un animal brutal y, ya digo, es difícil decir... Bueno, en concreto el favorito no, porque ya digo que estoy enamorado, pero es difícil decir que haya unos mejores que otros, porque los tiburones también me fascinan y hay animales de todo tipo que son maravillosos, como estos grandes cetáceos que, de luego, sí que es verdad que no dejan a nadie indiferente. Entonces, yo creo que son más o menos mis tops y los animales que a mí me gustan. Buenas, soy Irene y a mí me gustaría saber que, habiendo viajado tanto, pues habrás tenido la oportunidad para conocer sitios diferentes. Pero, ¿si tendrías algún sitio así más deseado para visitar y fotografiar? Siendo tres cuartas partes del planeta océano, estando más del 90% sin explorar todavía, la verdad es que cuanto más conoces, más te das cuenta que lo que conocemos del mar y lo que, por ejemplo, yo he visto es nada, es un porcentaje ínfimo. Entonces, si me pongo a hablar de los sitios que me quedan por ver, no terminaría nunca. Hay sitios en concreto que sí que me encantaría ir próximamente. Algunos, por suerte, pronto cumpliré ese sueño. Pues en breve iré al Ártico, al Bálvar, a ver los osos polares, que es un animal que nunca he visto. El próximo año iré a Japón a ver los bancos de tiburones en Martillos, en Okinawa. Hay mil sitios que quedan pendientes. Tampoco he estado en Galápagos, que también en breve cumpliré ese sueño. Y al final, como digo, cuanto más sabes, más quieres ir a otros lugares. Pero yo creo que sí que lo que a mí más me llama la atención no son sitios, aparte de estos que lo mismo estoy mencionando ahora, que son emblemáticos, que me queden pendiente por ver, sino cosas o animales en estos sitios que he estado mil veces, que están allí y que nunca he visto. Pues aquí, por ejemplo, veis un montón de animales súper curiosos y estos animales han sido fotografiados en una técnica que se llama Blackwater, que es un tipo de buceo que consiste, en cualquier lugar del mundo, a irte con un barco a una zona donde tengas varios cientos de metros de profundidad, poner unos focos que bajen a 10-20 metros, unas luces en mitad de la noche. Si no hay luna, mejor. Cuanto más oscuro, mejor. Y esperar ahí a ver que se acercan los focos. ¿Qué es lo que ocurre? Que todas las noches se produce la migración de biomasa más grande del planeta. Todos los animales abisales suben, un montón de animales, no todos, y luego cuando vuelve a salir el sol, pues bajan a las profundidades. Entonces, lo que ves es realmente de otro planeta. Son como alienígenas. De hecho, se dice que Ridley Scott se inspiró en algunos de estos animales para la película de Alien. Pues, fijaros, en un sitio como eso hasta aquí, en el Mediterráneo, o en cualquier lugar del mundo, tú puedes hacer esto. Y no solamente es que veas animales raros, sino que, ya digo, lo que ves muchas veces son seres que no tienen ni conceptualizados. Yo me acuerdo cuando buceaba de pequeño en Arrecifes, que al final, pues como me gustaba la biología, pues al final siempre había visto un montón de fotos de esos animales y había algunos que sabía que eran más raros que otros, pero ya más o menos sabías lo que te ibas a encontrar o te sorprendía, pero ya lo habías visto alguna vez o lo conceptualizabas. Pero aquí es que de repente estás ahí y te aparece un calamar de un metro, de unos colores que brilla y hace no sé cuántos destellos, o una gamba con unos cuernos súper raros, como el paper Nautilus que veis ahí, que es un pulpo que vive también en profundidad, metido en una concha. O sea, animales que realmente cuando los ves dices ¿estoy soñando? ¿O esto es una alienígena? ¿O de dónde sale este bicho? Pues por eso digo que ya no es lo que me queda por ver de destinos, sino en todos los destinos que he estado, qué cosas todavía no he visto y que son realmente flipantes, vaya. Porque lo que me queda por fotografiar y por ver y lo que nos queda a todos, seguro que es realmente sorprendente y más cuando no se sabe bien, pero se dice que el noventa y tantos por ciento de las especies están sin descubrir. Entonces, no hay rincón del planeta que no pueda ser fascinante, también muchas veces nos frustramos, pero en cualquier playa de nuestras ciudades, en cualquier rincón, podemos ver de verdad cosas que bien sean en pequeño tamaño o en un tamaño más grande, nos dejen realmente bocabiertos. Al final, hay mil historias en el mar brutales y la gente que por suerte más lo conoce, más quiere conocerlo. Hay gente como James Cameron que ha reconocido que ha bajado al Titanic y ha hecho la película de Titanic no por hacer la película que más Oscar tiene en la historia, sino por ver el Titanic, porque le flipa eso. O películas como Avatar no las hace por el hecho en sí de hacer la película, sino para sacar el dinero para financiarse sus expediciones, que luego le sirven para inspirarse en la película. Pues ese es el nivel, ¿no? Es un mundo increíble que está ahí y que todavía nos queda por explorar y por conocer. Bueno, Rafa, ante todo te felicito, porque esta charla que estás dando sobre el submarinismo y las cosas que hay en el mar, la verdad que me encanta, ¿no? Entonces, empezaste con una cosa de afición y la has convertido en una profesión. Y a mí, pues, la pregunta que se me viene a la cabeza es ¿qué pretendes con estas fotografías tuyas tomar conciencia para que la gente proteja los océanos y los mares? Bueno, pues, muchas gracias por tus palabras. Sí, la verdad es que, básicamente, como digo, a mí mi principal motor de todo lo que hago es generar esa conciencia y que se conozca. Si algo me gustaría que nos quedáramos de la charla de hoy es con este concepto que decía Jacques Cousteau de que para proteger algo lo tenemos que conocer. Y la única forma, pues, ese es el proceso. Conocer, eso nos va a hacer que inevitablemente lo amemos, porque, como habéis visto, pues, yo creo que todos estamos de acuerdo que es realmente bonito y espectacular lo que hay ahí abajo. Y esa va a ser la única forma de salvar nuestro futuro, de proteger el océano. Es algo que ya hemos visto que es urgente, que necesitamos hacer sí o sí y que no es algo ni siquiera ético. Puede ser hasta egoísta porque, si no lo hacemos, somos nosotros quienes vamos a acabar mal. Todas las señales apuntan al mismo lugar y está claro que tenemos que cambiar las cosas. Como digo, ya no se trata de ser optimista o pesimista, se trata de hacer algo que es inevitable. Yo creo que lo podemos ver también con cierto optimismo y, aunque hayamos hecho muchas barbaridades, estamos a tiempo de cambiar las cosas. Y hay muchos ejemplos, algunos os lo he dicho, pero sí que, para terminar, me gustaría daros un ejemplo que, para mí, es muy bonito y es el símbolo, tal vez uno de los símbolos de esperanza más interesantes y estudiados científicamente que hay. Y esta es la Reserva Marina de Cabo Pulmo, en México, en Baja California Sur. Este lugar era un pueblecito pesquero que estaba en un cabo ahí, en la península de Baja, en el Mar de Cortés. Y, bueno, pues era un pueblo que pescaba, pescaba, y, de repente, en el año 2000, se dio cuenta de que ya prácticamente no tenía nada de lo que pescar. Consiguieron empujar la creación de un parque nacional, se creó ahí un parque nacional y fue el propio pueblo quien se encargó de velar por la vigilancia y que no se pescara y se cuidara ese lugar. Pues, bueno, en tan solo 10 años, hasta 2009, la biomasa se multiplicó en un 500%. O sea, hubo un crecimiento de vida brutal y los depredadores, los tiburones que ya hemos visto lo importantes que son, se multiplicaron por 11. O sea, fue un ejemplo a nivel mundial y se convirtió en la Reserva Marina más sana del mundo. Ahora mismo recibe millones de euros del ecoturismo, muchísimo más que cualquier pueblo pesquero por lógica de la zona, y es un ejemplo precioso, un lugar increíble para visitar, para bucear, y que pasó de no tener nada a ser un ejemplo mundial de un lugar de los más espectaculares que puede haber. Entonces, sí que estamos a tiempo de cambiar las cosas. Ahí tuvimos la suerte de ver en la playa, tanto este año como en 2017, cuando fue el campeonato del mundo, de ver nacer unas tortugas de la arena. Esta foto que veis es de Tarragona, también de una tortuga recién nacida, que ahora cada vez están poniendo más huevos en nuestras costas. Y yo creo que la tortuga es un ejemplo muy bonito también de esperanza y un ejemplo que tenemos que tener en cuenta y presente para realmente luchar por ello. Las tortugas, no sé si sabéis, que ponen los huevos en una playa y décadas más tarde, 30 años más tarde, vuelven a la misma playa donde han nacido a poner sus huevos. ¿Cuál es la esperanza de todo esto? Que estas tortugas que vimos nacer en la Reserva de Cabo Pulmo, estoy seguro que cuando vuelvan dentro de 30 años, incluso los hijos de los hijos de estas tortugas vuelvan a estas playas, van a llegar a una playa limpia, sin plásticos, sin construcciones y un lugar que el ser humano se ha preocupado por proteger y realmente por respetar. Entonces, en nuestra mano está, a día de hoy, hacer que todas estas tortugas que están naciendo en todo el planeta lleguen a playas en donde no se haya construido megaconstrucciones, a lugares y a playas donde puedan seguir teniendo esta descendencia y donde puedan seguir poniendo sus huevos y viviendo por muchos más años. Así que sí, todavía estamos a tiempo de cambiar las cosas y de luchar tanto por estas tortugas como por todo el resto de animales del océano, porque, como digo, no solamente es por ellos, sino nuestro futuro depende totalmente de ello. Así que nada, muchas gracias por venir. Espero que os haya gustado. Gracias por ver el video.